Hola, bueno, antes de comenzar con este video te quiero informar que hago este video para informarles a todos de que está pasando algo en el juego, lo cual, bueno, que no está pasando mejor dicho, ¿no? Pero bueno, obviamente todo el mundo sabe que tienen el problema de PIN que está en 1 y 2, ¿no? Todo el mundo lo sabe y esto lo tenemos desde que salió una nueva temporada. Bueno, aparte de eso, ahora, en estos días, se sumó lo que sería un problema de pérdida de paquetes, que capaz vos pensaste que era tu internet y llamaste a tu compañía, la puteaste de arriba abajo y capaz ellos no tenían la culpa, sino que la culpa es, en realidad, del juego. Que el juego está funcionando mal actualmente, pero bueno, te quería comentar esto, que está habiendo problemas en los servidores, ya Call of Duty avisó que está trabajando en esto para resolverlo, pero lo bueno es que no molesta tanto la pérdida de paquetes si a veces pega tirones feo y lo malo que es cuando tenés un enfrentamiento y tenés uno de estos tirones, te pueden matar fácilmente. Pero bueno, se los quería comunicar porque no sabía si a ustedes también les estaba pasando, si me lo pueden dejar en los comentarios para saber si solamente soy yo o capaz es algo general. Y eso sería todo, nos vemos en un próximo video, hasta luego.